Música 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 Yo soy el colectivo, ¿por qué no despisto? Estás en mi mente No quiere creer ni ninguna letrera Está en el revuelto Mi padre que el duro me trae en la vida Y quiere cambiar de alguna mentira Vómonos a Dios, para que así se entere Será caudoso Mi padre que el duro me trae en la vida Y espero que encuentre lo que anda buscando Acá es sobre el rey, también amo la boda ¡Vamos a Dios! ¡Vamos a Dios! ¡Vamos a Dios! ¡Y eso es! ¡Oye! ¡Vamos a Dios!